Susana Sazueta, soy la responsable de la planta de Whirlpool Campsales. La apertura fue en noviembre del 2005 y empezamos producción en abril del 2006. Entonces este año vamos a cumplir 15 años de lo que es la apertura y la producción pues el siguiente año ya cumplimos nuestros 15 años, estará aquí en Irán. Nosotros estamos produciendo los refrigeradores que le llamamos side by side, que son los refrigeradores de dos puertas. Desde que arrancamos la planta arrancamos con la producción de ellos, tenemos dos líneas, en una corremos lo que es una plataforma que le llamamos CUDA y en la otra corremos XXL y todo va a exportar, el 98% de la producción va a exportación a Estados Unidos y Canadá. Entonces algo muy bueno que sucedió aquí en la planta el año pasado es que recibimos 50 puntos, que 50 puntos quiere decir que se nos llama planta bronce, entonces somos la primera planta bronce en la que tiene Norteamérica, lo cual es un reconocimiento muy bueno para nosotros. Entonces esto qué quiere decir, que estamos avanzando en la implementación de la metodología y no nada más es implementar la metodología, es también cómo a través de la metodología mejoras tus indicadores, porque de qué te sirve implementar algo si tus indicadores van en sentido contrario. Entonces es el reconocimiento de, oye, obtienes los puntos, sí, y también los indicadores van mejorando. Entonces indicadores como cuáles, como seguridad, como calidad, como costo, la parte de entrega, la parte de gente también, entonces todo lo que es el turnover, o sea, el ausentismo, también dentro del personal, todo lo medimos y vamos buscando esa mejora a través del método de la metodología. Entonces esto es algo, te digo, que nos está benquiseando a todos desde el punto de vista de manufactura, porque hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos procesos y mejoramiento de la metodología.